Tu cachito mío, qué tazo de cielo que Dios me dio Te invito de tiempo y al fin bendito Evito más que deseo tu amor Cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito Cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito Cachito, cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito Cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito Te invito de tiempo y al fin bendito Me digo más que deseo tu amor A tu lado yo no sé lo que es princesa Y las horas se me casan sin sentimiento Tú me miras y yo puedo la cabeza Y lo único que puedes meter Cachito, cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito Cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito Tienzme a tu lado yo no sé lo que necesite Y lo único que necesite Te invito de tiempo Cachito, cachito mío, tú eres mi amorcito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!